... Empezamos el segundo día de curso. Hasta ahora, como habréis podido ver, hemos visto cosas interesantes, como la vida de las abejas, la utilización de recursos como Doñana. A partir de ahora, va a haber un cambio de paradigma. Vais a empezar a ver cosas realmente interesantes. Vamos a hablar de parásitos, vamos a hablar de patógenos. Probablemente os resulte algo que es adverso, crea animalversión en general cuando hablamos de este tipo de organismos. Pero estoy convencido, y es el objetivo, que al final de la charla los vais a ver con otros ojos. Y a partir de ahora, de cara al futuro, seguro que vemos algunas posibilidades para introducirlo dentro de vuestras asignaturas y enseñar a nuevas generaciones cuál es el apasionante mundo de los parásitos. Una consideración. Yo, es importante, siempre lo señalo, soy de Segovia. Ser segoviano lleva un intrínseco carácter castellano. Llevo muchos años en Andalucía y ya eso se ha ido mitigando, pero probablemente, si os estoy escuchando, a lo mejor se me pone una cara de enfadado. No estoy enfadado, estoy atento, simplemente. Pero es que son esos genes que llevo conmigo que me lo hacen ser así. ¿Vale? En primer lugar, me gustaría ponernos en situación. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de parasitismo? En realidad, cuando os decía que estamos hablando de algo realmente importante, es porque lo es. Porque es que el parasitismo es la forma de vida más extendida que podemos encontrar en la naturaleza. Cuando hablamos de parásitos, siempre nos vienen a la mente, desgraciadamente, probablemente los políticos o otros señores no tan amenos como los realmente parásitos que podemos encontrar en la naturaleza, pero básicamente, en términos generales, los parásitos son unos organismos que dependen para vivir de otros organismos. Generalmente son de más pequeño tamaño. Podemos pensar en los mosquitos, por ejemplo, como uno de los grandes grupos de parásitos que podemos encontrar en la naturaleza. Pero es que realmente tenemos dentro de la naturaleza una enorme diversidad de parásitos. En este caso, podéis ver en la imagen un parásito especialmente bello, como son los tripanosomas. Los tripanosomas son importantes parásitos que afectan a las personas, al ganado. Son los responsables, por ejemplo, de la enfermedad del sueño, que afecta en África, pero también del chagas, que afecta en Sudamérica. Y de hecho, se plantea que el propio Darwin, en sus expediciones en el Bigel a Sudamérica, probablemente se infectó con chagas y fue uno de los animales que sufrió a lo largo de su vida. Pero es que los parásitos, en realidad, presentan ciertas características que, como digo, son especialmente relevantes y los queremos considerar como nuestro ámbito del día a día. De hecho, la mitad de los organismos que conocemos en el planeta son parásitos. Los parásitos incluso tienen parásitos, en un concepto que podemos denominar hiperparasitismo. Cuando consideramos, por ejemplo, su masa, es comparable en algunos ecosistemas, como por ejemplo los estuarios en Florida, etc., su biomasa es equiparable a la de grupos como, por ejemplo, las aves. Es decir, que no estamos hablando de una cuestión baladí. A pesar de que no lo veamos, es tremendamente importante para el ecosistema. Los autores de esa investigación, de hecho, lo equiparaban a señalar a una manada de elefantes. De hecho, la biomasa era equiparable a estos animales. Y nadie, en su sano juicio, podría pensar que una manada de elefantes andando por un estuario no sería especialmente relevante. Por los parásitos pasa lo mismo. En este sentido, me gustaría, en primer lugar, introduciros un concepto que es esencial cuando trabajamos con parásitos, como es la virulencia. La virulencia es el daño que generan estos parásitos sobre sus organismos hospedadores, a los que infectan. Y existe una falacia tremendamente extendida en la que la gente cree que los parásitos tienden a evolucionar a mecanismos cada vez menos virulentos. Es decir, la gente piensa de una manera errónea que los parásitos, para asegurar su propia supervivencia, deben de reducir los costes que generan sus hospedadores, con lo cual, aumentar su propia vida. Pero podemos observar en estas diapositivas que esto no tiene que ser así. Y, de hecho, existen factores tales como el modo de vida de los parásitos, que es especialmente relevante para la hora de entender rasgos como su virulencia, los costes que generan. Y, en este sentido, me gustaría hablar, por ejemplo, de los mecanismos de transmisión. Los mecanismos de transmisión podemos dividirlos en dos grandes grupos. Una transmisión horizontal, es decir, esa transmisión que yo te hago a ti directamente, o una transmisión vertical, la que está producida desde los padres a su descendencia. En este sentido, cabe esperar que la virulencia sea distinta si la transmisión es entre dos congéneres que entre padres e hijos, dado que, para ser transmitido de una manera eficiente y poder sobrevivir esos parásitos, en el caso de aquellos que tienen que infectar a los polluelos, en el caso de las aves, obviamente tienen que tener menos costes que aquellos que se infectan de tú a tú, simplemente por el hecho de que necesitan de estos nuevos operadores para mantenerse y continuar su supervivencia. Pero, además, podemos hablar de otro tipo de mecanismos de transmisión, como son los mecanismos de transmisión vectorial o transmisión directa. Transmisión vectorial nos induce a hablar de uno de los grandes grupos que vamos a tratar en esta charla, como son los mosquitos, que estoy convencido de que también vais a ir cogiéndoles el gusto. Y, en este sentido, podemos entender que cuando la transmisión depende de un insecto vector, la virulencia puede ser más alta. Podemos pensar, por ejemplo, en los enfermos de malaria. La malaria es una enfermedad transmitida por vectores, por mosquitos en particular, pero que el mosquito, para infectarse y transmitirlo a un nuevo hospedador, tiene que picar a un individuo que está, por ejemplo, reposando en la cama. Perfectamente puede estar sufriendo los procesos febriles, puede estar inmovilizado y eso va a facilitar la alimentación del mosquito y, por tanto, su éxito de transmisión. Algo que podemos observar que tiene que ser diferente a otros modelos, como, por ejemplo, la gripe, en la que la gripe depende de nosotros mismos, de nuestra capacidad de movimiento para ser transmitido de una persona a otra. ¿Vale? Esos son los dos claros extremos que podemos encontrar. Pero es que existen casos en los que, de hecho, los parásitos necesitan de la muerte de sus hospedadores para ser transmitidos de una manera eficiente. Y, en este sentido, podemos, por ejemplo, hablar de parásitos como aquellos que afectan a las rapaces, carroñeras, en las que se infectan a medida de alimentarse de los cadáveres en los que estaban estos parásitos. ¿De acuerdo? Por tanto, la hipótesis de la virulencia, de la benignidad de la virulencia, no tiene por qué ser el caso. Pero es que esto, a grandes rasgos, quiero hacerlo más tangible y quiero enseñaros diferentes ejemplos que cuando con vuestros alumnos podéis ir a la naturaleza o podéis ir a los medios naturales, podéis realmente encontrar claros ejemplos de la presencia de parásitos. Y es que los parásitos no solo engloban a los animales, sino que también podemos encontrar ejemplos en el mundo vegetal o en otros reinos. Este es el caso, por ejemplo, del muérdago. El muérdago, seguro que los que venís de la Sierra de Guadarrama, que hay varios ejemplos, estáis muy acostumbrados a verlo en los pinos. Pero, desde luego, a grandes rasgos podemos hablar de parásitos o de patógenos, como los virus, los parásitos de la malaria, los protozoos, elmintos, tenias, etc. Piojos, como podéis observar, dudo que vuestros alumnos nunca tengan lombrices, nunca tengan piojos, nunca tengan alguna garrapata. Tenéis una oportunidad excelente de enseñarles un nuevo modo de vida. Y, por supuesto, los moquitos. Pero es que, cuando hablamos de estos grupos de patógenos, no todos tienen esa pinta de marciano, como veíamos en la teña, o aspectos desagradables, sino que también las aves desarrollan comportamientos de parasitismo, como, por ejemplo, en el caso del cuco o del críalo. Estas aves depositan sus huevos en otras especies, por ejemplo, en los petirrojos, de manera que, en un mecanismo de parasitismo de cría, estos huevos y sus pollolos son criados por otra especie, la que parasita. Por tanto, podemos también encontrar ejemplos mucho más bellos en los que también estaríamos hablando de parasitismo. ¿De acuerdo? Pero es que, en el caso de las aves, es mi principal modelo de estudio como hospedadores, nosotros podemos encontrar una enorme cantidad de parásitos infectando a estos organismos. Algo que podemos encontrar también con las personas, o con los mamíferos, o con cualquier otro tipo de organismos con los que nos estemos familiarizando o que podamos utilizar como modelo. Y esto me induce a traeros a una hipótesis que me parece especialmente relevante y especialmente visual. Y que pretendo, en esta charla, también crear sinergias entre diferentes asistencias y poder observar cómo el uso de los recursos naturales, o estas, en este caso, del parasitismo y de los temas que estamos tratando, pueden ser abordados de diferentes disciplinas. Y una, por ejemplo, es la hipótesis de la Reina Roja. La hipótesis de la Reina Roja, del famoso libro de Carroll, nos permite explicar la virulencia como una carrera de armamentos constante, esa carrera en la que Alicia estaba siempre en constante movimiento, para mantenerse en el mismo sitio. Esto es lo que permite, desde el punto de vista de la biología, y explicarlo desde el punto de vista de la transmisión de patógenos, nos permite abordar que los parásitos y sus hospedadores se encuentren en una carrera continua de evolución en la que los parásitos intentan maximizar su éxito de transmisión, mientras que los hospedadores están desarrollando diferentes estrategias, sistema inmune, comportamiento, etc., para evitar los costes de estas infecciones. Pero es que, además, cuando hablamos de este tipo de enfermedades, debemos destacar que son de rabiosa actualidad. Y de hecho, muchas de ellas, las que afectan a las personas, tienen un origen en la fauna silvestre o en la fauna doméstica. De hecho, podemos observar, como se muestra en la imagen, que cerca del 70% de las enfermedades zoonóticas, es decir, que las enfermedades que afectan a las personas que son emergentes o reemergentes, es decir, que están ampliando su área de distribución, que están incrementando su incidencia sobre las personas, de hecho, tienen un origen zoonótico, es decir, que están circulando entre la fauna silvestre o doméstica y pueden afectar a las personas, o bien son transmitidas por vectores. Y en este caso, podemos estar hablando de enfermedades que para todos son conocidas, como por ejemplo el ébola, o enfermedades no tan conocidas como podría ser el virus West9. Pero desde luego, en este caso, nos encontramos con unos grandes protagonistas, que van a ser los protagonistas de esta charla, como son los insectos vectores y, en particular, los mosquitos. Y estos son especialmente relevantes, dado que, como podemos ver en esta diapositiva de la Fundación Bill y Melinda Gates, los mosquitos han sido señalados como los animales más mortíferos sobre la faz de la Tierra, por encima de otros que podríamos pensar especialmente dañinos, como las serpientes, los cocodrilos o los tiburones, y de hecho, incluso por encima de las personas. Y es que los mosquitos no son especialmente mortíferos por sus picaduras en sí, sino por la enorme diversidad de patógenos que son capaces de transmitir. En particular, me gustaría destacaros un ejemplo que todos conocemos y que es fácilmente tratable, como es el parásito de la malaria que señalábamos anteriormente. Y es que la malaria, anualmente, en datos para el año 2017, causa más de 200 millones de infecciones nuevas cada año, principalmente el 90% de los casos concentrados en el continente africano. Y de ellas, cerca de 400.000, entre 400.000 y 500.000 muertes de estas personas, desgraciadamente, fallecen. Desgraciadamente, en este caso, la mayoría son niños y también de África. Pero es que esto, desde luego, nos hace pensar en la importancia que tienen los insectos vectores, en particular los mosquitos, por su doble papel. El principal que nos afecta en nuestro día a día y que creo que es especialmente que nos permite acercarnos perfectamente a la situación de los niños. Es la picadura, las picaduras que toman sobre nosotros, esas alimentaciones de sangre que toman sobre nosotros y, por otro lado, este papel como vectores de diferentes patógenos. Y en este sentido, me gustaría destacaros dos grandes grupos de insectos. Por un lado, los mosquitos. Y estos mosquitos, como podéis ver aquí, si queréis ir pasándolo, presentan diferentes características que les hacen como... les sitúan como uno de los principales vectores que encontramos en la naturaleza. Lo primero, disponen de una altísima diversidad. Ayer hablaban de la enorme riqueza de especies que encontrábamos de abejas en el mundo. Desde luego, los mosquitos no se quedan atrás. Pero es que presentan diferentes características que creo que es especialmente relevante y que son aspectos que podemos tratar desde el primer día con los más pequeños. Por ejemplo, centrándonos en su ciclo vital. En particular, un aspecto especialmente relevante como es el hecho de que las hembras se comportan como el único sexo hematófago. De hecho, los machos se alimentan de secreciones azucaradas del néctar de las plantas y... Pasando... Ahí podemos ver diferentes... Y de hecho, las hembras se alimentan de la sangre pues necesitan de ese aporte proteico extra de la sangre para desarrollar sus huevos y poder completar su ciclo vital. En esos papeles podéis ver una hembra con un átoma reciente de sangre pero además podéis observar una infografía de su ciclo de vida que incluye diferentes fases desde larvas, pupas, a los adultos que emergen de estas pupas. Pero aquí también me gustaría destacaros que desde luego no es solo... Cuando hablamos de mosquitos, en términos generales, parece que nos referimos a todos los organismos que nos pican, que pican sangre, pero desde luego existen otra gran diversidad de insectos vectores que son también especialmente relevantes y que dependiendo de nuestro ambiente en el que estemos trabajando también pueden ser utilizados como una herramienta didáctica. En este sentido, podemos hablar de los culicoides y lo señalo porque estos vectores son los principales vectores de enfermedades como por ejemplo la lengua azul que en un entorno rural probablemente nos sirva para aproximarnos a los problemas sanitarios que incluyen estos chavales. Pero en particular me gustaría destacar que en el caso de estos virus que estábamos hablando anteriormente, de estas enfermedades emergentes que nos encontramos en el día a día, desde luego no es una realidad ajena a nosotros. Obviamente muchos eventos de transmisión de estas enfermedades zoonóticas que se transmiten desde los animales a las personas afectan a países del tercer mundo, en África, en América o en Asia. Pero desde luego también es una realidad del día a día que afecta a los países del primer mundo incluyendo Estados Unidos y los países europeos. Y en este sentido me gustaría presentaros un nuevo patógeno que es uno de los principales focos de interés de nuestro grupo de investigación en la Estación Biológica de Doñana y que creo que es especialmente interesante y que permite dar una visión diferente a la transmisión de patógenos. Este virus, en concreto el virus West Nile, el virus del Nilo Occidental que podéis encontrar también por su traducción al castellano es un flavivirus, es un virus que es transmitido por mosquitos las hembras de mosquitos se alimentan de una ave infectada es capaz de infectarse y transmitirlo después de desarrollar ese parásito, ese patógeno en su interior a un nuevo ave, pero ocasionalmente se producen cambios en la dieta en los patrones de alimentación de estas especies de mosquitos de modo que un mosquito infectado puede alimentarse de la sangre de otros hospedadores, en este caso de mamíferos tales como las personas o los caballos. En estos nuevos hospedadores el virus no es capaz de replicar de una manera eficiente, pero en ciertos casos es capaz de producir una cierta sintomatología en las personas la encefalitis y en un número muy reducido de los casos llegar a producir la muerte. Pero es que el virus West Nile es especialmente relevante y especialmente de moda y por eso creo que es un tema que es importante tratar a lo largo de esta presentación porque desde luego están saliendo en los medios de comunicación están saliendo en las noticias y creo que pueden ser herramientas que se pueden utilizar en el día a día. El virus West Nile, como podemos ver en esta gráfica, ha sufrido un incremento en su incidencia en los países europeos a lo largo de los últimos años y en particular en el año 2018, el año pasado, donde podemos observar que el número de casos es muy superior a la suma de todos los casos que se habían observado a lo largo de los años anteriores. Este virus ha ido principalmente afectando a países como Italia y desde luego Grecia y de hecho es de rabiosa actualidad y trasciende el mundo de la ecología o de la importancia en salud pública, sino que además incluye aspectos o nuevas relevancias en ámbitos como por ejemplo la economía. Y es que este virus, de hecho a causa de este virus y las muertes que ha producido el año pasado en Grecia, cerca de 50, ha hecho que el Reino Unido, el gobierno del Reino Unido, declarase o alertase a su población sobre la cautela a la hora de viajar en los meses de verano de mayor incidencia de transmisión de este virus a países como Grecia. Por tanto, estamos hablando no solo de un problema de salud pública, un problema que afecta a las personas, sino que también afecta económicamente a las zonas donde se transmiten estos patógenos. Pero es que no es una realidad que está ajena a nuestros días y aquí me gustaría señalaros que probablemente os toque también de cerca a muchos de vosotros en las diferentes geografías que nos encontramos, donde existe evidencia de transmisión activa del virus por su implicación o con los brotes que producen caballos en explotaciones no solo de Andalucía, tanto de Huelva, Sevilla, Cádiz o Córdoba, sino también de Extremadura, Cáceres y Badajoz y las dos castillas. Pero es que además, estas enfermedades transmitidas por mosquitos, en particular el virus Gugnail, también afecta a las personas de nuestro entorno y en este trabajo me gustaría reflejaros este trabajo en el que se marcan tres casos de transmisión activa a personas de la provincia de Sevilla. Por tanto, no pretendo ser alarmista ni nada por el estilo, sino reflejaros una realidad que tenemos en nuestro día a día como es la transmisión de patógenos, que no es un ruego que podamos hablar de un problema que afecta a países del tercer mundo, sino que es una cotidianidad y algo que nos toca muy de cerca. Pero esto hace que tengamos que desarrollar diferentes aproximaciones. En este caso podéis observar mosquitos que hemos capturado de fases larvales y por tanto no hay riesgo de transmisión de ningún tipo de patógeno, pero en nuestro día a día, en nuestros trabajos que realizamos en la Estación Biológica de Doñana, realizamos diferentes estudios con el fin de identificar cuáles son los patógenos que estarían transmitiendo estos vectores en condiciones naturales. Para ello, utilizamos diferentes aproximaciones, herramientas moleculares, es decir, herramientas que nos permiten amplificar el ADN de los patógenos que puedan estar presentes en los mosquitos y para ello vamos a la naturaleza y cogemos, trampeamos mosquitos en diferentes entornos y eso nos permite identificar parásitos, la presencia de evidencia activa de la circulación de parásitos que puedan estar en el entorno en el que nos encontramos. Y aquí me gustaría señalaros otro patógeno que puede ser especialmente relevante a la hora de fácilmente explicárselo a los alumnos, a las alumnas, como es el caso de la dirofilaria. En muchos casos, estos alumnos tienen perros en su entorno y esta enfermedad, estos gusanos, nemátodos, son transmitidos por la picadura de los mosquitos a los carnívoros en general y en particular los perros son uno de los principales hospedadores. Este ciclo de transmisión ocurre naturalmente entre estos organismos pero ocasionalmente un mosquito infectado es capaz de alimentarse de la sangre de un gato o de una persona y en ciertos casos transmitirles también este parásito. Por tanto, es especialmente relevante llevar a los perros al veterinario y tener unos cuidados importantes, las famosas pipetas, etcétera, que permiten que estos animales se mantengan a salvo y por tanto también nosotros con ellos. Si hay alguien de Madrid o por aquí de Madrid hay alguien de Pola Prada existen otros parásitos que son especialmente relevantes también desde el punto de vista de los perros como por ejemplo son las dismanias y que de hecho ha ocurrido ciertos brotes que pueden ser utilizados también o se pueden explicar a los alumnos si eres de ese entorno. Pero es que estamos nuevamente como ocurría en el caso del West Nile en el caso de las dirofilarias estamos hablando de una realidad que nos afecta prácticamente a todos nosotros. Gente del Levante, etcétera pueden observar cómo existe circulación activa de estos parásitos en su entorno y por tanto pueden ser utilizados como una herramienta didáctica al respecto. Pero es que si nos vamos a otras regiones como por ejemplo Andalucía podemos observar cómo en Huelva cerca del 36% de los perros tenían evidencia de infección por estos parásitos y en zonas como en Canarias existen importantes estudios que también reflejan la alta incidencia de estos parásitos en el medio y de hecho su implicación y su transmisión a las personas donde cerca del 10% de las personas tanto de Tenerife como de Gran Canaria llegaban a presentar anticuerpos es decir habían estado expuestos al contacto con estos parásitos. ¿De acuerdo? Pues bien en nuestro entorno quisimos identificar la presencia de estos parásitos transmitidos por los mosquitos y para ello nos fuimos a diferentes localidades de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz en los que existía una alta prevalencia de estos parásitos de la dirofilaria y capturamos con este coraje sevillano que nos caracteriza cerca de 23.000 mosquitos identificados uno a uno visualmente un árduo trabajo que no es nada desdeñable y estos mosquitos fueron agrupados en pules fueron agrupados en diferentes individuos dentro de un mismo tubo para realizar estas análisis genéticos que estábamos hablando anteriormente y testar la presencia uno de estos parásitos de la dirofilaria o otros parásitos emparentados con ellos pues bien afortunadamente a pesar de testar cerca de 1.500 pules o más de 22.000 mosquitos la incidencia de estos parásitos fue tremendamente baja por eso siempre os mandaré un mensaje de cautela de todo esto en la que fuimos capaces de identificar la presencia de dos patógenos diferentes uno emparentado con oncocerca que fue identificado en un pool de la especie Culespipens esta especie vamos a hablar de ella rutinariamente porque es precisamente el mosquito común esos mosquitos que habéis estado viendo en las cajas y por otro lado fuimos capaces de identificar la presencia de otro parásito en este caso setaria equina que fue capturado en hembras de mosquito de la especie Eoclerotatus caspius el mosquito de las marismas que es muy común en Andalucía pero también en el levante español y es ampliamente distribuido y en particular me gustaría destacar este caso el de setaria equina porque como podéis predecir del nombre equina precisamente encuentra en los equidos en los caballos otro animal que es fácilmente trabajable con él en el que encuentra sus principales hospedadores pero que es nuevamente presenta una característica zoonótica es decir tiene la capacidad para infectar no solo a los caballos sino también a las personas algo que es especialmente relevante en el contexto en el que realizamos este estudio donde el pool positivo fue precisamente capturado en el entorno de la ciudad de Huelva muy cerca de un centro hospitalario por tanto podemos estar hablando o estamos hablando de problemas que pueden afectar a las personas y que nuevamente son tangibles y fácilmente explotables y en este sentido me gustaría destacaros esta aproximación y creo que es especialmente meritorio y que puede utilizarse a la hora de explicarse de una manera docente en vuestros centros y es que el estudio de estos patógenos se puede realizar de una manera multidisciplinar es decir utilizar disciplinas de diferentes áreas diferentes aproximaciones que al final nos permite estudiar esta transmisión de patógenos de una manera conjunta de una manera global y nos permite utilizar una aproximación que se conoce como una salud One Health que mi compañera María José os hablará en el último día pero que básicamente consiste en que para entender la salud de las personas tenemos que inesorablemente conocer la salud de los animales y del medio ambiente y creo que esto es especialmente relevante en un curso como este en el que estamos hablando de recursos y espacios naturales pero ya me gustaría focalizarme un poco más en un aspecto principal en algo que para mí es mi fetiche de investigación a lo largo de los últimos años como es discernir cuál es el papel de estos insectos en particular de los mosquitos para la transmisión de diferentes patógenos estamos hablando o hemos señalado hasta el momento que la transmisión de patógenos es una realidad de nuestro día a día es algo que nos afecta probablemente a todos que todos estamos familiarizados con las picaduras de los mosquitos pero para entender cuál es el mecanismo o cuáles son los mecanismos que realmente hacen que un mosquito sea capaz de transmitir unos patógenos tenemos que realizar diferentes estudios en los diferentes aspectos que están determinando esa capacidad del mosquito para transmitir estos parásitos esto lo denominamos capacidad vectorial y podemos estudiarlo en base en base al estudio de tres grandes bloques por un lado los patrones de alimentación de estas especies de mosquitos es decir a qué animales pican los pican solo a nosotros pican a las aves a los perros mamíferos reptiles anfibios peces es más existen casos registrados en los que los culicoides esos pequeños insectos que os he hablado anteriormente junto con los mosquitos existen especies de culicoides que se alimentan de hembras de mosquitos alimentadas es decir pican en el abdomen de una hembra con una toma reciente de sangre y de ahí toman su alimentación estamos hablando de una enorme diversidad de comportamientos unos comportamientos fascinantes pues bien por tanto si estamos hablando de estos aspectos pues vamos a señalar en primer lugar esos patrones de alimentación ¿quién pican los mosquitos? ¿a quién pican? pues para ello vamos a realizar diferentes aproximaciones y de hecho creo que son herramientas que podemos utilizar seguro que podéis utilizar en vuestro día a día en vuestro entorno con los alumnos utilizar diferentes métodos de trampeo algunos tan sencillos como simplemente poner una botella de plástico cortada con algo de levadura con azúcar y agua en su interior y al final los mosquitos se ven atraídos por ese CO2 producido por la levadura y podéis tener una trampa de mosquitos de una manera a coste prácticamente cero luego la botella de agua por favor al contenedor amarillo pero podéis utilizar diferentes aproximaciones nosotros en el campo utilizamos estas trampas las trampas VG pero además utilizamos otros métodos de trampeo como por ejemplo las trampas tipo CDC son unas trampas que emiten una luz que es atrayente para los mosquitos pero que además nosotros suplementamos con hielo seco como una fuente de CO2 con la que además incrementar esas capturas de insectos pero además utilizamos otras aproximaciones como la que lleva esmeralda en la espalda en este caso una especie de cazafantasmas que utilizamos para aspirar el campo para capturar las hembras de mosquitos que están reposando en la vegetación se nos queda el campo limpito limpito pero al final con todo ello lo que conseguimos es capturar hembras como la que tenéis en la imagen y como las que podéis haber visto en las figuras hembras con una toma reciente de sangre en su abdomen una alimentación reciente que a partir de hoy seguro que cuando os levantéis por las mañanas podéis mirar si os han picado cuando veáis el mosquito reposando en vuestros dormitorios por bien esas hembras de mosquitos que nosotros capturamos a pesar de lo que podría pensar esto nos hace nos hace hablar de uno de los principales aspectos que a mí me parece especialmente relevante y es como una hembra de mosquitos de tan solo 4 o 5 milímetros de longitud es capaz de detectar a sus hospedadores en el medio aquí os me gustaría poneros en una situación en un medio natural seguro que en vuestro entorno encontráis paisajes similares a estos con cajas nido distribuidas en el en el paisaje estas cajas nido son ocupadas por los mosquitos pero aquí me gustaría llevaros a una situación de mi entorno un robledal de la provincia de Sogovia cerca de la localidad de Balsain precisamente en el entorno del Cenean de donde va a venir una de las conferenciantes de estas ponencias y me gustaría poneros en una situación similar a esta imaginaros una hora de penumbra primeras horas de la mañana últimas horas de la tarde cuando los mosquitos están especialmente activos las que encontramos en la naturaleza un panorama similar a este no se ve muy bien es más o menos oscuro pero en ese entorno probablemente haya algo de lo que yo me pueda alimentar si soy esa hembra de mosquito pues esa hembra de mosquito de tan solo 4 milímetros de longitud es capaz de volar activamente y detectar la presencia de su en este caso una caja nido que está situada ahí y hace un vuelo activo de manera que se aproxima a ella detecta los diferentes atrayentes que emiten estos polluelos en el nido o estos adultos que están presentes en el nidal CO2 temperatura olor etcétera para irse aproximando cada vez más entrar en la caja nido y alimentarse de estos polluelos cuando hablo de polluelos hablo de nosotros en el campo de la vaca que está en medio de la marisma o de cualquier animal que podemos encontrar en el entorno ¿sí? pues bien para ello estas hembras de mosquito en este caso una especie de culicoides utilizan diferentes herramientas que permiten detectar la presencia de estos operadores presentes en el medio para ello utilizan diferentes sensilas que están en las antenas o en los palpos como podéis observar ahí y con ellas al final detectan la presencia de estos operadores y toman su alimentación y un ejemplo de ello podemos encontrarlo en este estudio en la que encontrábamos una evidencia de la potencial utilidad de la temperatura como una de las herramientas que utilizan los mosquitos para detectar la presencia de sus operadores de modo que la abundancia de estos insectos que capturábamos en el interior de los nidales estaba correlacionada con la temperatura que encontrábamos dentro del nido de hecho cuando estudiábamos no solo la temperatura que existía en el nido sino el gradiente cuál era la diferencia entre la temperatura exterior del nido y la del nido en particular encontrábamos que esta relación se hacía incluso más fuerte lo que venía a indicar es que probablemente en este caso de los culicoides o los mosquitos en general probablemente en las condiciones naturales se encontraban algo similar a esto un foco de calor dentro de un entorno frío en este medio podemos pensar en este sentido cómo nuestra propia temperatura puede ser determinante a la hora de que los mosquitos nos detecten o no o cómo esos procesos febriles que causan los parásitos de la malaria también podrían ser considerados en cierto modo un mecanismo del parásito para favorecer la alimentación de los mosquitos pero en este sentido lo que veníamos señalando anteriormente es que nosotros utilizamos en gran medida estas hembras de mosquitos con una toma reciente de sangre porque con una sola hembra podemos por un lado identificar la especie de que se trata visualmente utilizando lupas que seguro que tenéis disponibles en nuestro entorno y que realmente son muy útiles a la hora de ver esas partes anatómicas que veíamos de los mosquitos pero con esa sangre además nosotros podemos utilizar herramientas moleculares que nos permiten identificar de manera fehaciente a qué hospedador han parasito por mosquitos en particular podemos llegar por ejemplo a nivel de especie es decir se han picado a nivel de grupo se han picado a mamíferos a aves a peces como se hablábamos anteriormente se han picado alguna especie en particular dentro de esos grupos o incluso se han picado algún individuo en particular dentro de cada una de las especies esto último lo hemos hecho de hecho en el caso del lince ibérico esa especie que hablábamos se hablaba ayer precisamente de la que disponemos una información muy fehaciente de las características genéticas de todos los individuos dado que es una especie especialmente amenazada que ha sido sometida a grandes a un intenso estudio y que eso ha permitido al final identificar genéticamente cuáles son los diferentes individuos que están en el entorno con esa sangre pudimos identificar de hecho a qué individuo en particular habían picado este mosquito y podía ser un mecanismo una herramienta para poder saber en qué áreas de campeo estaban presentes estos estos pedadores por bien en esta diapositiva me gustaría señalaros uno de los resultados más interesantes que considero yo y más próximos a nuestra realidad en el entorno educativo en el que nos encontramos en este trabajo que publicamos en una está en inglés pero es tiene un carácter evidentemente didáctico y lo he puesto en el Moodle para que lo tengáis accesible aquí os señalo los patrones de alimentación de las especies más comunes que podemos encontrar en Andalucía pero que es extensible al resto de la península y de hecho lo que podemos observar es que en cada una de las columnas encontramos la información para cada una de las especies de mosquitos presentes en el medio donde los colores los diferentes colores reflejan los diferentes porcentajes de las alimentaciones sobre los diferentes grupos de hospedadores en negro encontramos a la persona los caballos en verde otros mamíferos en azul los reptiles en gris y las aves en rojo el resultado que podemos ver a simple vista es que existen especies como por ejemplo Cules modestus Cules peresibus o Cules pipiens ese mosquito que hablábamos antes el mosquito común el más común en las ciudades y en nuestras casas donde la inmensa mayoría de las alimentaciones provienen precisamente de las aves curiosamente esa especie que vemos en nuestras casas la mayoría de los casos nos alimenta de nosotros algo que claramente contrasta con los patrones de alimentación que encontramos de otras especies de mosquitos como en el caso de Anopheles atroparbus el principal vector de la malaria humana cuando estaba presente en nuestro país en España no estamos hablando de una realidad de hace cientos de años sino de decenas de años y otras especies como Cules telleris o Oclerotatus caspius el mosquito de las marismas que hablábamos anteriormente pues bien en estas especies como podemos observar a diferencia de las anteriores la inmensa mayoría de las alimentaciones provienen de diferentes especies de mamíferos incluyendo los caballos y me gustaría destacar el caso de Cules telleris en particular porque como señalábamos anteriormente hace reflejo a su importancia para la transmisión de un parásito en particular como son los parásitos de la dirofilaria que circulaban en los perros y que podían afectar a las personas y en un estudio que realizamos en Tenerife donde existían estas altas prevalencias en Gran Canaria donde existían estas altas prevalencias de los parásitos pudimos observar dentro de la dieta de estos mosquitos se incluían diferentes animales pero en particular todos aquellos que estaban involucrados en su ciclo de transmisión y su potencial zoonótico desde luego los perros jugando un papel nada de desdeñable pero también incluyendo las personas y los gatos esto evidenciaba como un estudio de la dieta de estos mosquitos de estos patrullos de alimentación era útil a la hora de entender estos mecanismos de transmisión de patógenos pero me gustaría señalar que nuestros estudios no solo se tienen que focalizar en las especies en particular que encontramos en nuestro entorno de manera normal sino que también debemos de incluir nuevos mosquitos que estamos incluyendo viendo en nuestro día a día en nuestro entorno y creo que aquí hay mucha gente de Valencia en Levante donde podemos no es nada raro si os hablo del mosquito tigre hay de Halbospictus este mosquito no sé si lo sabéis pero es una especie originaria del sudeste asiático que fue introducida en Europa en primer lugar en Albania pero que ha sido introducida en diferentes eventos de introducción tanto desde Asia como desde Estados Unidos donde de hecho ya había sido introducido y al final ha ido colonizando prácticamente toda la cuenca mediterránea de Europa destacando los países como Grecia que hablábamos anteriormente Italia sur de Francia y desde luego todo el levante español y de hecho en épocas muy recientes ya lo encontramos en las provincias de Huelva y Málaga y Andalucía y de hecho ha llegado a Portugal por tanto estamos hablando de una realidad nuevamente que nos permite aproximarnos a estos alumnos cuando nos lleguen con las picaduras el mosquito tigre en particular fue el foco de nuestro interés en este estudio en el que colaboramos con investigadores de Italia un país en el que esta especie está claramente asentada y nuestro objetivo era identificar cuáles eran los patrones de alimentación de la especie comparado con las especies nativas originarias de este entorno lo que podíamos observar es que el mosquito tigre Aedes albospictus claramente tenía una preferencia por alimentarse de la sangre de las personas algo que contrastaba con otras especies como por ejemplo Cules pipiens donde nuevamente el mosquito común se alimentaba principalmente de aves y otras especies como por ejemplo Cules hortensis en la que la inmensa mayoría de las alimentaciones provenían de reptiles Pues bien uno de los focos de interés venía también a centrarnos en no solo estas diferencias entre especies sino cuáles podían ser las diferencias o los factores que estaban afectando a los patrones de alimentación de las especies de mosquitos en función del tipo de hábitat en el que nos encontrábamos En zonas urbanas el mosquito tigre claramente prefería alimentarse de la sangre de personas mientras que en ambientes rurales las alimentaciones sobre otras especies de mamíferos dominaban en su dieta En el caso de Cules pipiens lo que observamos es que la dieta estaba predominantemente dominada por la sangre de las aves pero que nuevamente la proporción de sangre de personas obviamente en los entornos urbanos donde previsiblemente hubiera más personas suponía un incremento en la dieta con respecto a aquellos que se habían sido capturados en ambientes rurales Por tanto estábamos señalando un nuevo factor que podemos introducir en nuestras herramientas en nuestras unidades didácticas como son las especies invasoras algo de real actualidad en que no solo estamos hablando de avispas como la avispa velutina la avispa asiática esta famosa que de hecho va muy a colación de la charla del año de ayer sino de otras especies como en el caso de los mosquitos realmente que nos afectan en nuestro día a día y que obviamente puede tener implicaciones en la transmisión de patógenos y de hecho es algo que nos encontramos en los periódicos en el día a día en la que de hecho el año pasado fue la evidencia de los primeros casos de circulación activa de dengue en nuestro país principalmente causado por esta especie de mosquitos el mosquito tigre y que hace escasa semana salía también a la palestra un nuevo caso de transmisión en este caso en la provincia en la comunidad valenciana en particular en Alicante donde se habían registrado los primeros eventos de transmisión activa del virus chikungunya otro virus que afecta a las personas afortunadamente en este caso el diagnóstico fue hecho por investigadores de Islandia y se equivocaron ellos también se equivocan y realmente de momento no existe circulación activa de este virus en nuestro entorno pero no quita a que pueda producirse en el futuro pero bien como señalábamos anteriormente no solo estas herramientas genéticas nos permiten identificar las especies de mosquitos o sea las especies de hospedadores a grandes rasgos sino de aves mamíferos etc sino que también podemos afinar más y podemos saber qué especies en particular son los operadores de estas especies de mosquitos y para ello en este estudio lo que hicimos fue asociar censos es decir cuantificar cuáles eran las diferentes especies de aves que estaban en el entorno asociarlos a estos patrones o las identificaciones de estos patrones de alimentación de las especies de mosquitos y lo que pudimos observar es que existían ciertas especies muy comunes en el entorno que seguro que si salís con vuestros alumnos a los medios a los espacios naturales podéis ver existían especies muy comunes como era el estornino que eran tremendamente comunes en el medio pero que muy poco representaban los mosquitos algo que claramente contrastaba con el caso de otras especies muy comunes como el mirlo que si bien no era especialmente abundante en el medio si aglutinaban la inmensa mayoría de las alimentaciones de estas especies de mosquitos por tanto como me venías a señalar anteriormente me preguntabas por qué pican más a unos a otros en este caso hablamos de diferentes especies pero existen especies que son más picadas que otras en particular y esto tiene implicaciones en la transmisión de patógenos como podemos ver en el caso de este estudio realizado en Estados Unidos en las que existe una especie de mirlo podemos decir un turdum migratorio que a diferencia de nuestro mirlo tiene un comportamiento migrador es decir desaparece a lo largo de a finales de verano desaparece del entorno migra y esto hace que las alimentaciones de los mosquitos sobre esta especie vayan decayendo paulatinamente a lo largo de la estación pero que a medida que van desapareciendo las alimentaciones sobre esta especie de babe precisamente se van incrementando las alimentaciones de los mosquitos sobre otros operadores en particular sobre mamíferos y sobre los humanos como una de las especies más relevantes al final este cambio en la dieta de los mosquitos se relaciona con un incremento en la incidencia de la transmisión de patógenos como el virus que señalábamos anteriormente donde estos brotes en ciencia de estos brotes en las personas se veían vinculados a los cambios en los patrones de alimentación de las especies de mosquitos ¿de acuerdo? por tanto podemos en función de las edades del alumnado podemos incluir aspectos de diferentes relevancias desde más basales como las alimentaciones de los mosquitos a sus implicaciones en la transmisión de patógenos pero es que existen diferentes factores que además dentro de cada especie hace que nos piquen a unos más que a otros a unas personas en particular con respecto a la pareja que tenemos en la cama al lado siempre esa es la eterna duda ¿a quién pican más? a mí me brean pero a él sin embargo no le pasa nunca nada pues bien ¿qué es lo que ocurre? pues que existen factores tales como por ejemplo la edad en este caso he señalado un trabajo con aves en la que se puede observar como la proporción de alimentaciones de mosquitos sobre la madre en particular que está dando calor a sus polluelos durante la noche lo que se observa es que esa proporción de alimentaciones sobre la madre va decayendo a medida que los polluelos del minido se van haciendo mayores más grandes al final tienen más masa de pollo y van reduciendo la alimentación sobre la madre en ese entorno pero existen otros factores como podría ser la infección por parásitos de la malaria las aves también tienen malaria una malaria que circula naturalmente entre ellas pero que no afecta a las personas pero que realmente tienen un ciclo de transmisión muy muy similar al de la malaria humana y lo que se observa es que las alimentaciones de los mosquitos sobre las aves infectadas en fase crónica son mayores que sobre aves antes de ser infectadas o cuando tienen un pico de infección que realmente no es efectivo para transmitirse al mosquito por tanto también esas enfermedades esos parásitos que están infectando a los operadores modulan al final su atracción a los mosquitos pero me gustaría destacar un estudio también que es especialmente relevante y creo que que más en este entorno y con estas temperaturas como tenemos aquí como es como es el consumo de la cerveza cuando hablamos cuando hablamos de pájaros más o menos pequeños o pájaros infectados por malaria está muy bien pero eso no nos afecta a nuestro día a día desde luego el consumo de cerveza sí es relevante este estudio es un estudio realizado en África en realidad no es una cerveza como tal es un producto una cerveza local un producto que hacían ellos en el que los investigadores al final querían mirar querían comprobar si ese consumo de la cerveza era determinante o no para la atracción de los mosquitos en un entorno en el que es especialmente importante que te pique o no un mosquito y lo que observaban al final es que aquellas personas que bebían cerveza incrementaban la activación de los mosquitos es decir se arrancaban más a volar ante el olor producido por esas personas en contra de aquellas personas que eran tratadas con agua como elemento control y esto es especialmente relevante en este caso un incremento de la actividad de los mosquitos no es que les picasen más porque estuvieran bolingas tirados en el suelo sino porque el olor ese cambio probablemente en el aliento o en la sudoración etcétera probablemente tenía una implicación en la atracción de los mosquitos en esos receptáculos en esos mecanismos que tienen para detectar la presencia de sus operadores ¿de acuerdo? este tipo de cuestiones son yo creo que son mecanismos curiosidades en muchos casos pero que nos acercan nos permiten acercar mucho a esta realidad de los comportamientos de alimentación de los mosquitos así que desde luego si tenemos que dormir con alguien mejor que se tome la cerveza el otro antes de acostarnos al final cuando estamos estudiando este tipo de factores lo que estamos viendo es que existen diferentes comportamientos diferentes factores la edad el estado de infección etcétera que crean una alteran las tasas de contacto entre los mosquitos y los hospedadores y al final existe una heterogeneidad en estas interacciones hospedador y vector que determinan el éxito de transmisión de los patógenos y de hecho en esta gráfica como podéis observar aquí es especialmente útil para entender cuáles son los mecanismos de transmisión de patógenos en muchos casos en los que ciertos hospedadores en particular por esas características que tienen por ejemplo la infección en sí o una una sudoración más fuerte que les hace especialmente atrayentes a los mosquitos etcétera pero diferentes mecanismos que hacen que unas pocas unos pocos individuos o unas pocas especies como en el caso del milo sean los responsables de la inmensa mayoría de los eventos de transmisión de patógenos seguro que estáis familiarizados con esas con las series o las películas cuando hablan del paciente cero de donde surgió la infección en que asola el mundo pues en muchos casos estos eventos de transmisión son responsables de estos eventos de transmisión son responsables unos pocos individuos conocidos como super spreaders super transmisores que aglutinan la inmensa mayoría de los eventos de transmisión que encontramos en las condiciones naturales pues bien una vez abordado esta parte de los patrones de alimentación me gustaría acercaros una actividad que es una actividad que nosotros hacemos en nuestro día a día en estrecho contacto con los niños como es acercarles estos estudios los patrones de alimentación de las especies de mosquitos a nuestra realidad y creo que es una propuesta que en muchos casos puede ser desarrollada en vuestros centros educativos por ejemplo si podéis desarrollarlo como una actividad para presentarlo en una feria de la ciencia en unas jornadas abiertas de puertas abiertas etcétera en las que además se puede aglutinar diferentes asignaturas desde el dibujo a las ciencias naturales es decir se pueden crear sinergias que permiten desarrollar este tipo de estudios y para eso nosotros utilizamos precisamente este material que podéis observar en la imagen nosotros utilizando en condiciones de laboratorio trabajamos con termocicladores con herramientas tecnologías que nos permiten identificar las especies amplificar el ADN de esta sangre contenida en su interior pero que en este caso utilizamos un termociclador casero que nos permite acercar esta didáctica a los niños si me permitís y hay alguien que se atreva a participar me gustaría hacerlo tangible porque yo creo es andar se aprende andando pues vamos a ello ¿quién se atreve? pues en primer lugar obviamente esta actividad nosotros la vinculamos con algo que realmente podéis hacer en vuestro entorno ir a un pequeño charco o un acúmulo de agua capturar larvas de mosquitos que podéis crecer en cualquier caja cualquier caja es válida si se hace con un tipo de tela de malla de velo o algo así se puede hacer más sofisticado pero al final podéis tener mosquitos adultos en los que podemos identificar machos y hembras vamos a tener individuos de los dos sexos y eso se lo podemos enseñar como una primera herramienta dentro de de las de los patrones que podemos utilizar y de hecho podemos acercar estos estos factores a identificar morfológicamente un mosquito macho y un mosquito hembra un mosquito macho se caracteriza precisamente porque las antenas presentan unas partes plumosas son mucho más características que en el caso de las hembras en las que estas antenas son bastante simples y de hecho me gustaría destacaros que esto funciona o sea que los chavales se quedan con la información les damos artilugios como estos que podéis pasaros aquí podéis ir viendo hay machos y hembras la inmensa mayoría están dormiditos pero hay alguno vivo también están dormiditos al final podemos identificar machos y hembras y agua azucarada una pelota de algodón con agua con azúcar agua de clorada es decir dejas agua de grifo lo dejas tres días al aire una cosa así te vale perfectamente le añades azúcar un sobrecito de café un poco menos le añades lo impregnas bien y lo dejas ahí y van a picar o sea solo necesitas la sangre para poner los huevos mientras que le tengan agua con azúcar te duran de hecho de hecho estas larvas de mosquito o sea estos mosquitos que veis aquí tienen 60 días de edad hay muchos que están dormidos que están muy trabajados pero pero que podéis tenerlos y de hecho podéis trabajar y ver como las características ambientales afectan al desarrollo de los mosquitos los podéis poner en el exterior al sol y a la sombra y poder ver si los mosquitos como la temperatura afecta es decir podéis jugar de una manera muy sensible a este tipo de cosas pero al final podéis señalar que bueno pues tenemos esas hembras de mosquito que vamos a dar las de comer y para ello pues utilizamos ahí ya si que necesito tu ayuda podemos dibujar mosquitos hembras una hembrita de mosquito como la que veis aquí y dar la de comer simular esas alimentaciones con artilugios tan sofisticados como alimentadores de mosquitos un alimentador de mosquitos nos permite además en esta actividad como podéis ver ahí darle de comer rellenar el abdomen y mientras que hacen esto es la excusa perfecta para enseñarles la anatomía básica de los mosquitos como la cabeza en tórax y el abdomen se les puede explicar que tienen un par de alas tienen seis pares de patas podemos enseñarles las antenas podemos te has salido no te salgas ah bueno pues cuando utilizando esto esta hembra con una toma reciente de sangre pues podemos darles simular esta alimentación aquí se introduce el mosquito y vosotros no lo oís pero está está analizando esto está analizando ¿sí? vale vamos a ver que vamos a ver que ha salido para eso tienes que introducir cuidadosamente la mano por aquí pero ten mucho cuidado cuidado eh tienes que tener mucho cuidado porque mira mira como está aquí tienes que meter la mano muy poquito y al final encontrarás un mosquito perdón un papel cuidado eh coge un papel con esto lo que estamos simulando es los análisis genéticos al final estamos extrayendo un fragmento de ADN en función de las edades que estáis trabajando pues lo podéis aproximar más o menos pero el final lo que estamos haciendo es podemos contextualizar y aquí tenemos la clave podemos comparar estas secuencias de ADN con el individuo de que se trata y en este caso el mosquito tuyo se había picado a una persona a un adulto a un niño depende como lo que vamos a aproximar al final lo que con todo esto muchísimas gracias con todo esto quería haceros tangibles una actividad que podéis plantear desde vuestros centros gracias no hay problema lo podéis quedar podéis plantear una actividad que que realmente puede ser utilizada para ir desde los eslabones más básicos como es saber que es un mosquito saber que los mosquitos tienen fases acuáticas que son larvas que los niños muchas veces se piensan que son renacuajos son larvas de mosquitos podéis enseñarles las pupas con una pequeña tarrina etcétera podéis enseñarles que de esas fases acuáticas existe la metamorfosis salen los adultos podéis identificar enseñarles machos y hembras enseñarles que solo las hembras se alimentan de sangre que solo las hembras pican que esas hembras pueden picar no solo a las personas que no solo nos pican a nosotros sino que pueden picar a los animales incluso a los animales domésticos que tienen en su entorno incluso podéis darles información sobre material genético que es el ADN etcétera que está contenido en la sangre que nos hace únicos ese tipo de cuestiones que se puede amoldar a las diferentes edades que tienen por eso que estoy convencido de que vosotros tenéis muchas más ideas que yo y sabéis la realidad del día a día con el que hasta dónde podéis llegar en función de los niños que tenéis pero realmente funciona yo lo digo porque nosotros rutinariamente lo utilizamos en los eventos científicos ferias de ciencia etcétera y nos encontramos con que después de diferentes años participando en diferentes estaciones etcétera nos llega un momento en el que decimos decimos al niño bueno y vosotros ¿quién pica? ¿las hembras o los machos? y te llegan los peques y te dicen las hembras y tú como lo sabes es un mico así ¿eh? y dice no porque me lo dijo eran unos señores que estaban en tal o sea que la gente los peques se quedan con la copla y yo creo que es una manera muy útil de acercarles esas realidades y que vayan aprendiendo un poco de nuestro entorno y de nuestro día a día ¿vale? ¿dudas al respecto? yo estuve en Costa Rica y el dengue era una enfermedad propia de allí yo pensaba que era un mosquito el dengue y por lo que es un mosquito tigre que transmite la enfermedad del dengue bueno allí es el zancudo es otra especie el mosquito tigre que lo tenemos aquí nos puede transmitir el dengue y más aparte del dengue el huaca también y hay más enfermedades para que haya transmisión activa tiene que haber el patógeno en el medio es decir lo que ocurre con la malaria por ejemplo nosotros tenemos el vector el vector está aquí es muy común lo que no hay es el parásito lo que ocurre es que por eso hay que unificar y hay que utilizar ese tipo de herramientas multidisciplinares que nos permiten trabajar o que a día de hoy permiten hacer que esos eventos de transmisión estén en la inmensa mayoría de los casos tremendamente mitigados porque por ejemplo en el caso de Barcelona en la agencia de salud pública de Barcelona trabaja de una manera muy activa en el que en el momento en el que se detecta una persona con dengue lo cual ocurre porque vienen de zonas en las que han estado de vacaciones o han estado en torno de zonas con dengue y vienen con dengue esas personas en el momento en el que se detecta se las aísla en su casa se les da la baja médica están obligados a estar en casa y si hay zonas de alta abundancia de mosquitos etcétera de hecho se asocian estudios de las poblaciones de mosquitos en el entorno y si fuera necesario incluso se hacen adulticidios es decir se fumiga y se matan los mosquitos que pueda haber en el entorno al final lo que se puede utilizar se hacen diferentes herramientas que hacen que al final los eventos de transmisión sean mínimos existe el riesgo eso es verdad pero no por eso tenemos que estar con pánico afortunadamente existen herramientas que funcionan mosquito tigre por su hábito de cría es capaz de criar en pequeños platos de los tiestos pequeñas acumulaciones de agua lo que queda de la lluvia etcétera ahí crían las larvas y con estas temperaturas elevadas aceleran su ciclo de desarrollo y se encuentran los adultos no sé si conocéis una herramienta una app que se llama mosquito trap mosquito alert ¿la conocéis? de hecho creo que es un un elemento que podéis también utilizar dentro del ámbito educativo es una pequeña aplicación que existe gratuita en la mosquito alert alert de alerta mosquito alert es una pequeña es una herramienta que permite sacar una foto y mandarla del mosquito tigre en particular está focalizada en el mosquito tigre pero que te permite o sea te piden que hagas la foto de una manera que pueda los expertos con la fotografía de identificar el mosquito pero que permite registrar la presencia del mosquito en diferentes entornos de hecho estos mapas de donde está el mosquito en la actualidad mucho está basado en esa información en la formación de ciencia ciudadana que se llama es un mecanismo de acercar a la sociedad la capacidad para también hacer ciencia ¿no? que creo que Ericka de hecho lo va a destacar pues bien esta aplicación hace un tremendo esfuerzo en redes sociales en twitter etcétera para maximizar de una manera de estas herramientas de control de mosquitos que en la que en realidad nosotros somos los primeros involucrados la agencia de salud pública de barcelona controla el sistema de alcantarillado etcétera en ese entorno en barcelona hay diferentes organismos se encargan de la gestión de la población de los mosquitos en los diferentes entornos porque es una cuestión municipal si no recuerdo mal es una competencia municipal pero o de diputación pero vamos que es a pequeña escala esto hace que que bueno que ellos se encarguen de las cuestiones públicas las fuentes etcétera pero realmente nuestros jardines si tenéis los colegios y tenemos estamos regando y dejamos charcos o dejamos tiestos con agua es el medio ideal para la captura para que estos mosquitos críen y por tanto somos nosotros los que tenemos esa capacidad para desarrollar esa el control de los mosquitos de una manera super básica y básicamente con nuestra responsabilidad por tanto creo que eso que no es no hay problema no es una cuestión alarmante realmente en nuestro día a día los mosquitos existen pero tenemos que intentar minimizarlo en la medida de lo posible todos los mecanismos que puedan afectar a nosotros mismos es una cuestión sin aguas estancas quieres decir pero que no tenemos que hablar de charcos o de obviamente estamos en un entorno como Huelva en el que está tricundado por marismas nosotros no podemos hacer nada existen sistemas de control como dentro de control o departamento de control de mosquitos de la deputación de Huelva pero en nuestro entorno si hay mosquito tigre por ejemplo pues evitemos esas zonas de cría de los mosquitos y dentro de la picadura a humanos tienen preferencias con los niños ¿no? no, no tienen por qué o sea dentro de las personas existen diferentes factores emisiones de CO2 nuestro olor particular existe por ejemplo un estudio en Estados Unidos la pregunta es ¿hay alguna manera que podamos evitarlo? que evitemos que lo pique aparte de beber menos cerveza el uso de repelentes ah pero digo de una manera natural es decir tú dices que depende de nuestro olor nuestro olor depende de lo que comemos también sí existen existen productos que los vinculan con la atracción yo me doy cuenta por ejemplo de que pican muchísimo a los niños y a las personas muy mayores también pero es una cuestión o sea muchas de las cuestiones o a lo mejor es por la delicadeza de la piel uno es nuestros mecanismos de respuesta es decir hay gente que es más nerviosa o no y que se mueve más o se mueve menos un niño a lo mejor no es capaz de responder frente al mosquito de una manera más eficiente pero otro mecanismo que nosotros entendemos como que nos pican más realmente es nuestra respuesta a la picadura es decir cuál es la el prurito este que nos sale la rosca que nos sale algunos somos especialmente sensibles con respecto a otros nos pican igual pero unos respondemos más que otros también eso es una cuestión que hay que tener en cuenta preguntaba que por qué pican más al atardecer o ciertas zonas en particular básicamente es que un mosquito a 40 grados se deseca son superiores de actividad son superiores de actividad en las que principalmente son las horas de penumbra al amanecer y al atardecer que son las horas en las que están más favorecidos desde luego a 40 grados no encontraría nadie tampoco por el entorno pero principalmente entre otros factores hay algunos que tienen diferentes patrores de actividad hay especies de mosquitos que pican más de noche otros que pican más de día o sea también es diferente el mosquito tigre precisamente es un mosquito diurno o sea pica durante el día pero existen moduladores existen factores como decían ayer que no es lo mismo si le preguntas a un entomólogo en el Reino Unido y en España pues pasa un poco lo mismo también vas a encontrar variaciones en función de la zona en la que te encuentres vamos a ver el sistema nacional de salud controla el tema de que pueda venir alguien con una enfermedad contraída a través de algún mosquito porque yo conozco un caso de un bebé que fue tratado pensando que era leucemia y hasta le pusieron quimio y después de mucha investigación porque todas sus familias son médicos quiero decir que intervinieron mucho en este caso consiguieron averiguar porque no se curaba de ninguna manera era la sangre la sangre se la ponían y de momento dejaba de tener entonces consiguieron averiguar que fue de la picadura de un mosquito picó un perro que tenían en casa que averiguaron que tenía esa enfermedad y luego le picó a él y bueno pero pasaron meses fue tratado de quimio y todo quiero decir que es difícil averiguar que alguien le ha transmitido a un bebé una enfermedad a través de un mosquito o sea es obvio que los sistemas sanitarios funcionan pero no son eficaces al 100% siempre existe un riesgo de hecho pues eso en Grecia existe tal acúmulo de brotes en un momento en el que las autoridades sanitarias pueden verse desbordadas y más si además la gente tiene una actitud de alegría es decir te están alertando de echarte repelente estén cuidado pues no te pongas en zona de riesgo y demás si no haces caso lo que señalábamos anteriormente si a ti te dan la baja laboral porque tienes dengue te mantienes aislado y demás y tú no te estás en casa sales al parque pues estás incrementando ese riesgo de transmisión no siempre es fácil detectar las enfermedades porque no somos o sea no siempre estás familiarizado en esos eventos de transmisión tú date cuenta de que a lo mejor existe una persona o sea por ejemplo nosotros en nuestro caso en Barcelona detectamos circulación activa de las dirofilarias pero estas dirofilarias una persona de los dos pacientes que detectamos que tenían dirofilaria uno de ellos no los dos no habían viajado a zonas de riesgo en principio sino que zonas de haber estado en contacto con Loa Loa uno de ellos sí entonces pensaba que podría ser una cuestión de eso pero realmente era una transmisión activa local pero son dos casos en todo el año entonces es complicado que la gente esté en screening claro de todos modos yo estoy rompo una lanza a favor del sistema sanitario es evidente que funciona y de hecho hace pues eso estamos hablando de hace tanto cuando se radicó el paludismo en nuestro país y mucho de ello de hecho hablándolo en otros entornos señalaban que uno de los grandes responsables de que la malaria desapareciera en este país precisamente fue la Guardia Civil que se ocupaba de que todas las personas que estuvieran infectadas por malaria no salieran de casa ahí no era una cuestión de darte la baja o no sino que no salías en ese momento Y lo que comparando ahora con lo que estamos hablando de los mosquitos ¿tienen algún beneficio al medio ambiente con todo lo que estamos con toda la popularidad que tienen? Además de ese alimento supongo en el se te ocupa un nicho en la cadena alimentaria ¿tienen alguno más? Sí Mira, los mosquitos las larvas de mosquitos por ejemplo se encargan en procesos de descomposición de la materia orgánica del agua o sea la materia orgánica que cae al agua restos vegetales etcétera son comidos son digeridos por estas especies por tanto juegan un papel ahí juegan un papel en la cadena trófica de otros animales reptiles anfibios peces alimentan de las larvas de mosquitos de las pupas los adultos de mosquitos los vencejos los aviones las golondrinas son su fuente de alimento son su principal fuente de alimento además los mosquitos están involucrados en procesos de polinización se alimentan de secreciones azucaradas en condiciones naturales es decir que juegan un papel dentro de la naturaleza y de hecho no solo una parte de los mosquitos son capaces de transmitir patógenos precisamente no es la inmensa mayoría sino que son una minoría de las especies por tanto estamos hablando de un grupo muy amplio focalizándonos en nuestra especie en particular por la incidencia que tienen sobre nosotros mismos eso aplica también a todo lo que hemos estado hablando de parásitos plantas incluso de más ¿tienen algún tipo de beneficio? obviamente en mayor o menos medida por ejemplo las especies aquellos individuos que están en peor condición de salud tienen mayor riesgo para ser infectados de hecho son depredados por otros organismos se sabe que por ejemplo pajaritos que son depredados en la inmensa mayoría están parasitados es decir juegan un papel dentro del ecosistema dentro de las interacciones biológicas pero es que además también son criaturas es decir que ¿por qué no existe un debate en el que cuando se habla de las especies amenazadas hablamos del lince pero es que el lince tiene sus propios sectoparásitos que son característicos del lince y protegemos el lince pero no nos preocupamos de que puedan desaparecer una especie de piojo que afecta al lince en particular entonces tenemos un paradigma es una cuestión en gran medida ética en la que tenemos un especismo pretendemos favorecer a ciertas especies sobre otras sin un criterio en particular de hecho es una pero porque no nos paramos a mirar a la lupa cuando mire a la lupa los adultos de mosquito vas a ver que no estamos hablando tampoco de cosas feas son realmente chulos ya verás podemos colocar las larvas de mosquito abajo las larvas de mosquito no son dañinas no tienen ningún riesgo no pasa nada de estas larvas emergen los adultos y se mantienen aquí ya está no tenemos que hacer nada si tenemos que matar esos adultos y no queremos ponernos en riesgo nos metemos en el congelador de casa después de dos horas los mosquitos están muñecos ya no tenemos ningún riesgo es yo creo que es uno de los mecanismos realmente hay que conocerlos para convencer a los padres yo utilizaría ese tipo de aproximaciones el mosquito tengo también en el Moodle os he colocado artículos de divulgación en los que podéis en castellano que es más fácil hablar o podéis entender por qué es importante estudiar los mosquitos que estos patrones de alimentación etcétera que la medida de lo posible te pueden servir existen además vídeos es fácil encontrarlos en youtube vídeos de comportamiento de alimentación de los mosquitos y por qué son importantes los mosquitos etcétera que puedes que puedes utilizar yo tiraría en primera medida por eso mira estos que tenemos aquí han sido mantenidos en condiciones de temperatura humedad constante preguntaba que cuánto vive un mosquito en este caso como señalaba han estado llevan ya cerca de dos meses 60 días como adultos sin sumarles el periodo que son larvas y que son pupas existen registros por ahí que por ejemplo son capaces de invernar durante en establos pasar el invierno en establos en reposo y que son capaces de aguantar meses 4, 5, 6 meses una cifra exacta en la inmensa mayoría de los mosquitos viven muy poco pero como cantidad máxima que puedan vivir un mosquito pues estamos hablando de varios meses y yo no sé si habrá algún registro superior pero bueno son capaces de vivir pero que en la inmensa mayoría de los casos los mosquitos duran nada pero sí que es importante señalar por ejemplo que en el caso de los parásitos que transmiten pues para que transmitan estos parásitos tienen que picar a un individuo infectado desarrollar el patógeno en sí en su cuerpo y picar a un nuevo hospedador es decir tiene que haber al menos dos alimentaciones y el periodo de digestión de esa sangre estamos hablando aproximadamente de dependiendo de qué patógeno sea etcétera pero pueden ser una, dos, tres semanas vamos a cambiar un poco de tercio y precisamente hablar de otros de los aspectos que veníamos señalando anteriormente ya hemos hablado de la alimentación es decir qué especies de hospedadores ponen en contacto estos mosquitos y por otro lado me gustaría destacaros un aspecto como es qué patógenos con los que interactúan estos mosquitos son capaces de desarrollar en su interior y para ello lo primero que cabe destacar es que no todas las especies de mosquitos son competentes son capaces de transmitir todos los patógenos con los que interaccionan estábamos señalando anteriormente que veíamos en las gráficas en las que una misma especie de mosquito podía picar la sangre de aves de mamíferos de reptiles diferentes grupos y cada uno de estos grupos tiene sus parásitos o sus patógenos en particular pero sólo una parte de esos mosquitos que se alimentan de un cierto grupo son capaces de desarrollar esto o de transmitir estas enfermedades y esto es debido principalmente a las carreras de armamentos eso que hablábamos anteriormente esa coevolución que existe entre los vectores y los patógenos en el caso podemos aquí señalar un caso genérico de cómo es el desarrollo de los patógenos en los mosquitos en los que un mosquito se alimenta de la sangre infectada es decir entra esos patógenos en el tracto digestivo del mosquito se acumulan en el estómago y ahí desarrollan diferentes fases dependiendo de qué parásito estamos hablando por ejemplo en el caso de los parásitos de la malaria se desarrolla una fase de reproducción sexual hay parásitos macho y hay parásitos hembra y tras este periodo los parásitos o los patógenos migran hasta finalmente acumularse en las glándulas salivales de los mosquitos las glándulas animales de estos insectos se localizan principalmente en esta zona entre la cabeza y el tórax en particular en la primera parte del tórax y es ahí donde se acumulan los patógenos para ser inoculados con una nueva alimentación pues bien esto hace que un poco a colación de lo que nos veníamos preguntando anteriormente nos permite estudiar utilizando estas herramientas moleculares la presencia de material genético de los patógenos en diferentes estadios de desarrollo en los insectos podemos identificar la presencia de los patógenos en el estómago como una primera interacción entre estos insectos y los patógenos hablamos de tasas de infección podemos además estudiar la tasa de diseminación como es esa distribución de los patógenos en el cuerpo de los insectos y por último podemos identificar la presencia de los parásitos o de los patógenos en las glándulas salivales de los insectos y para ello podemos hablar de tasas de transmisión pero es que podemos utilizar herramientas que son más útiles que diseccionar el mosquito y obtener las glándulas salivales como es esta que podéis observar en la imagen y es precisamente lo que hacemos nosotros en el laboratorio obtenemos una muestra de saliva de los mosquitos que se han alimentado sobre hospedadores infectados con ello disponemos de una simulación real de cuál es la alimentación del mosquito cuáles son los patógenos que estarían inoculando cuando toma una nueva muestra de sangre como podéis ver en la imagen cuando hablábamos de que capturábamos 22.000 mosquitos en condiciones naturales eso tiene faena tienes que ir al campo y demás cuando estamos hablando de extraer saliva de mosquitos de cientos de mosquitos ojo ese coraje sevillano se queda corto y esto precisamente a colación depende de lo que me estabas preguntando anteriormente del virus Zika es precisamente lo que utilizamos para testar cuál era la competencia en este estudio cuál es la competencia de diferentes especies de mosquitos que podíamos encontrar en nuestro entorno para la transmisión de un virus de especial relevancia a día de hoy como es el virus Zika que seguro que todos conocéis este virus es transmitido por dos mecanismos principales una vía sexual la que no entraremos y una vía vectorial que es transmitido por la picadura de un insecto vector en particular en el área en Sudamérica este virus ha sido especialmente relevante por su transmisión por el mosquito Aedes aegypti el zancudo en esa zona terminología que lo utilizan ellos pero en nuestro entorno queríamos plantearnos cuál era el problema que podría ocasionar diferentes especies de mosquitos incluidos el mosquito tigre el mosquito de la marisma Aedes aegypti que son dos especies emparentadas pero también utilizamos como control ese zancudo que había sido utilizado como especie control que es el principal vector en el área de Sudamérica pero que además esta especie Aedes aegypti había también tenido un papel fundamental como especie invasora en nuestro entorno hasta mediados del siglo pasado donde podemos observar donde Aedes aegypti había estado presente por ejemplo en Canarias de hecho hasta épocas recientes había sido registrado en Fuerteventura y en diferentes áreas de Levante y de la frontera con Portugal y de hecho señalo este caso este periódico estos periódicos que encontramos de tirada local o de tirada nacional en los que se registró un evento de introducción como en el caso del mosquito tigre pero en este caso por el mosquito Aedes aegypti en particular en la isla de Fuerteventura donde afortunadamente nuevamente con estos planes de actuación esta vigilancia que he señalado anteriormente ha permitido una actuación rápida ha sido una zona localizada una zona pequeña en la que desde su introducción en el año 2017 una rápida actuación ha permitido afortunadamente erradicar la presencia de este mosquito en el entorno pues esto esto nos permitió en este estudio identificar cuál era el papel de esta especie invasora tan conocida como el mosquito tigre un mosquito nativo el Aedes caspius ese que hablábamos anteriormente el mosquito de la marisma que provenía de la provincia de Huelva y utilizábamos como control otra especie el mosquito zancudo el Aedes aegypti y estas tres especies de mosquitos las testamos frente a dos cepas diferentes del virus que habían estado circulando tanto en Asia en el caso de Camboya como en Puerto Rico en América y lo que pudimos comprobar fue que en este sentido me gustaría destacar o recordar que el mosquito tigre se alimenta claramente de personas principalmente que las personas también forman parte de la dieta de Aedes caspius igual que otros mamíferos pero para ello realizamos una aproximación en la que primero identificamos el desarrollo de los parásitos en los mosquitos utilizando estas tasas de infección es decir cuál era la presencia del virus en los mosquitos después de alimentarse sobre sangre infectada y lo que pudimos observar es que para el caso de Aedes aegypti tan solo siete días después de alimentarse de la sangre infectada es decir una semana ya encontrábamos presencia del virus de las dos cepas en los abdómenes de los mosquitos que de hecho estos valores eran incluso superiores en el caso del mosquito tigre este mosquito invasor y también encontrábamos presencia del virus en el abdomen de la especie Aedes caspius este patrón que encontrábamos siete días después de la infección era muy similar al que encontrábamos dos semanas después de la infección e incluso tres semanas 21 días después de la infección pero no solo nos queríamos quedar ahí es decir si el virus era capaz de replicar o mantenerse en el abdomen sino que queríamos ver si era capaz de diseminarse por otras partes del mosquito como otro de los estadios de desarrollo del mismo para ello miramos nuevamente utilizamos técnicas moleculares y pudimos constatar como que en el caso de Aedes aegypti y Aedes almospictus el mosquito tigre tanto a siete como catorce como veintiún días encontrábamos la presencia de virus en las patas de los mosquitos donde después de tres semanas encontrábamos que prácticamente la totalidad de los mosquitos eran positivos para la presencia del virus en sus patas pero a diferencia de lo que encontrábamos con estas dos especies de carácter invasor lo que encontrábamos con el mosquito nativo Aedes aegypti el mosquito de las marismas es que en ningún caso fueron el virus capaz de replicar y desarrollarse en las patas o acumularse en las patas de los mosquitos esto vendría a suponer una evidencia de cuál es la diferente papel que juegan las diferentes especies de mosquitos en la transmisión de los diferentes patógenos con los que interaccionan y de hecho para constatar cuál era el papel que jugarían estos insectos en la transmisión activa fuimos un paso más allá identificamos la presencia de estos virus en las secreciones salivales en esas salivas que obteníamos de los mosquitos y lo que pudimos observar es que nuevamente tanto en el caso de Aedes aegypti como de Aedes albospictus encontrábamos formas víricas en la saliva de los mosquitos tan solo una semana después de la infección algo que también encontrábamos después de dos semanas y evidentemente para las dos especies de mosquitos y las dos cepas de virus para tres semanas después de la infección es decir lo que evidenciaba la competencia de estos mosquitos para la transmisión de los virus esto claramente contrastaba con lo que ya veíamos anteriormente y es que el mosquito nativo el mosquito Aedes aegypti era incapaz de desarrollar el virus en su interior estos resultados pues desde luego nos dan una cara A y una cara B es como todo en la naturaleza no todo es bueno no todo es malo evidentemente la cara negativa es que el mosquito invasor estos dos mosquitos invasores que podemos observar encontrar en la naturaleza en particular el mosquito tigre es competente para la transmisión del virus Zika en nuestro entorno mientras que mosquitos tan comunes como el mosquito de las marimas Aedes caspius es incapaz para desarrollarse este virus en nuestro entorno por tanto no todo es dramático sino que bueno que tenemos este halo de esperanza pero como señalaba anteriormente a colación de tu pregunta realmente es algo a lo que tenemos que estar atentos y es que de acuerdo a esta publicación entre los años 2015 y 2017 cerca de 200 personas han sido introducidas en nuestro país o han entrado en nuestro país con viremia de virus Zika y han sido en zonas en las que el mosquito tigre estaba presente por tanto pues existe esa competencia o esa capacidad para que se desarrolle los eventos de transmisión tenemos el vector tenemos los patógenos podemos tener transmisión activa del virus bien si por último me gustaría acercaros una pincelada final para hablaros de este último aspecto que hablábamos de la competencia vectorial de la capacidad vectorial si hablábamos de la alimentación y como era importante la abundancia de los mosquitos hablábamos de cuál era esa habilidad de los parásitos de los patógenos para desarrollarse los mismos me gustaría por último hablar de un factor como es cuáles son los costes que tienen estos parásitos para los mosquitos en sí es evidente que cuando hablamos de costes en supervivencia estamos hablando de costes en la capacidad de transmisión dado que de estos vectores depende inesorablemente que el patógeno sea capaz de transmitirse de un operador a otro pues bien para realizar este estudio trabajamos con un parásito que circula naturalmente en la naturaleza como son los parásitos de la malaria afortunadamente estos parásitos que son muy comunes afectando a la inmensa mayoría de las aves que encontramos en prácticamente todos los continentes a excepción de la Antártida en estas aves los parásitos circulan naturalmente producen una sintomatología anemia etcétera pero afortunadamente no suponen ningún riesgo para las personas pero sí que son un modelo de estudio que de hecho se ha utilizado desde el principio como para el estudio de la transmisión de los parásitos de la malaria humana pues bien estos parásitos de la malaria avea tienen un ciclo de transmisión que incluye una fase de desarrollo la fase sexual en el mosquito y una fase de desarrollo asexual en el hospedador en el ave y estos parásitos como ocurre con los casos de la malaria humana también tienen unos costes en las aves que podemos medir en diferentes términos en términos de longevidad es decir las aves infectadas por malaria tienden a sobrevivir menos tienen unos costes en el estado de condición de salud pesan menos las aves infectadas que las aves no infectadas incluso tienen unos costes en el éxito de reproductor aquellas aves infectadas tienen un menor éxito reproductor ponen menos huevos son capaces de criar menos polluelos que las aves no infectadas pero la pregunta obvia que nos queríamos hacer era si estos parásitos también tenían un coste para estos organismos que están involucrados en su transmisión y para ello pues recurrimos a muestreos en el campo en unas zonas en las que vosotros podéis encontrar larvas de mosquito como son pequeñas acumulaciones de agua y en estas acumulaciones encontramos las larvas que son transportadas al laboratorio en las instalaciones de la estación biológica de Doñana donde las larvas son mantenidas en condiciones de temperatura y humedad constante y suplementadas al limitum con alimento al final disponemos de hembras de mosquitos de las que tenemos una información muy precisa de su desarrollo sabemos en qué momento han eclosionado conocemos su edad en particular etcétera y estas larvas de mosquitos que podemos observar en la imagen son transportadas al campo donde son expuestas a la picadura sobre en este caso aves infectadas aves infectadas por malaria de las que tomamos una muestra de sangre para poder cuantificar qué parásitos están infectados a estos organismos y en qué cantidad al final en estudios como que podéis observar en la imagen podemos realizar una aproximación con la que identificar cuáles son los costes de la infección por estos parásitos en los insectos vectores para ello utilizando los gorriones el gorrion común como especie modelo realizamos un tratamiento experimental en el que la mitad de los gorriones fueron medicados con un fármaco antimalárico la primaquina no sé si os conocéis o alguno la ha tratado el malarone es un tratamiento que si viajas a zonas de riesgo de malaria te recetan a ti mismo pues un medicamento muy similar administramos a las aves de manera que aves infectadas fueron medicadas lo que nos permitió reducir su intensidad de infección mientras que otras aves fueron tratadas como control y mantuvimos una intensidad de infección elevada estas aves fueron expuestas a la picadura de 2.400 mosquitos de los cuales conseguimos que se alimentasen como veis tampoco es fácil que los mosquitos quieran picar tan solo 200 de ellos fueron alimentados pues bien estas hembras de mosquitos con una toma reciente de sangre fueron de nuevo transportadas al laboratorio donde fueron mantenidas durante 13 días en condiciones de temperatura y humedad constante y alimentadas al limitum con esa agua con azúcar y en periodos de 12 horas fuimos monitorizando las tasas de supervivencia una cosa similar en términos de factores tales como precisamente estos repelentes etcétera se puede utilizar para hacer aproximaciones en vuestros centros educativos es decir podéis testar cómo es el impacto que tiene la citronela etcétera sobre la longevidad de los mosquitos simplemente yendo cada día o cada dos días a ver cuántos mosquitos van muriendo dentro de la caja de mosquitos pues con esta aproximación lo que hicimos fue demostrar experimentalmente cómo la intensidad de infección era muy determinante en la longevidad de los mosquitos de modo que aquellos mosquitos que se habían alimentado sobre hables medicadas tenían una tasa de supervivencia mayor que aquellos que se habían alimentado sobre aves control esto al final suponía una demostración experimental de que los parásitos de la malaria en este caso la malaria aviar no sólo tiene impacto sobre las aves hospedadoras o sus hospedadores vertebrados sino también sobre los insectos que los transmiten en este caso sobre los mosquitos y con esto simplemente quería reflejaros diferentes aproximaciones diferentes aspectos que se pueden tratar para entender los mecanismos de transmisión de los diferentes patógenos que podemos encontrar en nuestro entorno por insectos vectores y como factores como la alimentación o esa habilidad de los patógenos para desarrollarse en los mosquitos o incluso los costes que tienen estos patógenos en los insectos vectores son muy determinantes a la hora de entender cuál es la capacidad de los mosquitos para transmitir estos patógenos con ello espero que haya cumplido el objetivo inicial en el que los parásitos en particular pero principalmente los mosquitos estos apasionados organismos ya los veáis con otra imagen que no os deje ese mal sabor de boca cuando escuchéis mosquitos y si no lo he conseguido por lo menos que haya sido a través de estos caramelos o lacasitos que al final el sabor de boca se quede bien ¿vale? Muchas gracias Aplausos